Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Mami tengo mucho que hacer, yo sé quién quiero ser Ahora ya no tengo tiempo pa' perderlo, mujer Ahora ya no hay tiempo, ya no quiero Ya no quiero Mírame, no soy aquel, hoy todo ha cambiado 180 grados, voy para otro lado y sé que será duro también Pero eso ya lo he pasado, ahora solo eres pasado Tengo mi camino claro que Mírame, no soy aquel, ahora sonrío Nadie más me va a quitar nunca lo que es mío Cuando vuelva el frío Ya no busques mi calor, ahora va a un lugar mejor Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Mami tengo mucho que hacer, yo sé quién quiero ser Ahora ya no tengo tiempo pa' perderlo, mujer Ahora ya no hay tiempo, ya no quiero Ya no, ya no quiero, busco mi dinero El tiempo vale oro, ya lo comprobé No estoy para juego, sale caro luego Olvidarse de todo, ya te contaré Primero lo primero, corazón de acero Lo que más valoro, yo ya lo luché Sé lo que me llevo, conmigo al agujero Pero lo que como, lo trabajaré Mírame, no soy aquel Mírame, no soy aquel Hoy todo ha cambiado Ya más me enloquecido, putas, nadie nace loco Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero, ya no quiero Mami tengo mucho que hacer, yo sé quién quiero ser Ahora ya no tengo tiempo pa' perderlo, mujer Ahora ya no hay tiempo, ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero volver, ya no quiero saber Ya más me enloquecido, putas, nadie nace loco Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero Ya no quiero volver, ya no quiero saber, yo Ya más me enloquecido, putas, nadie nace loco Ya no quiero volver, ya no quiero saber, ya no quiero saber, ya no quiero saber